...de este proyecto de la segunda fase del Teatro del Parque, que está ubicado, como ya sabéis, en el Parque de Genové, con la que concluirá, digo, con esta segunda fase, con la que concluirá y se pondrá a disposición de la ciudad la nueva instalación para engrandecer la vida cultural de nuestra ciudad, especialmente, como ya sabéis, en los meses de primavera y verano. Nosotros cogimos este proyecto en estado de semiabandono, con la deuda que dejó, además, el Partido Popular en las arcas municipales y hemos tenido que buscar fórmulas de financiación para poder hacer frente a esta costosa segunda fase, para que reabra de una vez por todas este equipamiento, esta instalación, que era hasta hace unos pocos de años, como ya sabéis, por un foco de actividad ineludible del verano gaditano. De hecho, recuerdo, y creo que yo y muchísimos gaditanos, un recuerdo que tenemos muchos gaditanos, como digo, de esas noches interminables, de verano en este teatro, envueltos en un ambiente festivo, en un ambiente especial, agradable, en un ambiente disfrutón, ¿no?, decirlo del teatro del parque. Eran veladas al alcance de todos los públicos, de todos los bolsillos y que siguen estando muy presentes, ¿no?, en el imaginario colectivo de esta ciudad. Como saben, el eje del objetivo de este equipo de gobierno, entre los objetivos de este equipo de gobierno, está el dotar a Cádiz de nuevos espacios públicos, de lugares de comunidad, de lugares de disfrute al aire libre y de relación también con una…, enmarcado o relacionado con una joya natural, ¿no?, como es nuestro gran jardín botánico, como es nuestro parque Genove. Esta segunda fase del proyecto está redactada por la oficina técnica de proyecto del Ayuntamiento de Cádiz. El dinero para acometerla procede casi en su totalidad del acuerdo tan beneficioso al que llegamos con la Universidad de Cádiz, que además tiene previsto dotar de contenido a la pérgola de Santa Bárbara. Y luego está el empuje político y el empuje, como no, técnico. La prioridad marcada por este equipo de gobierno para que este espacio tan emblemático de unión, de comunidad y de disfrute compartido, reabra sus puertas definitivamente, ¿no?, de una vez por todas en la ciudad de Cádiz. El teatro, además, se ubica en una zona en auge, en una zona con una gran permeabilidad, con una gran o intensa actividad académica que hay en nuestro cinturón universitario y que podrá acoger, además, por tanto, actos con diverso perfil, con distinto calado y en un entorno realmente impresionante como es el teatro del parque Genove. Este teatro viene a completar, de alguna manera, el resurgimiento de esta zona de la ciudad y de ese cinturón cultural y académico que tenemos desde la Alameda hasta la Caleta y que culmina en el castillo de Santa Cantarida. Con toda la ilusión del mundo, con toda la alegría del mundo, hoy os presentamos esta segunda fase del proyecto del parque. No ha sido fácil, pero estamos ya mucho más cerca de darle a la ciudad de Cádiz esa nueva infraestructura, esa infraestructura que necesitaba, una infraestructura importante, un referente que pretendemos que sea como va a ser el teatro del parque. Así que hoy, pues, permitirme que sea un día bonito, un día ilusionante en lo personal, pero también en lo político, porque, bueno, pues, se generan todas esas nuevas perspectivas que defendemos y por las que venimos peleando para nuestra ciudad. La verdad que sí que es un día importante y creo que con las imágenes creo que salta a la vista, ¿no? Como la oficina técnica de proyectos e inversiones del Ayuntamiento Cádiz ha hecho un trabajo formidable para reinventar este nuevo espacio, este nuevo teatro del parque, ¿no? Este teatro toma como testigo la primera fase que se inició en su momento y reinventando, como digo, puesto que de la segunda fase que se preveía por parte del Ayuntamiento se han introducido diferentes elementos que hacen que este proyecto gane entidad propia, gane identidad singular, ¿no? De forma que ante deficiencias que existían en cuanto a accesibilidad, en cuanto a seguridad, ¿no? Y también en cuanto a que no dialogaba el anterior proyecto con lo que es el espacio vegetal del Parque de Noves, ahora se consigue un teatro moderno y que perfectamente dialoga, ¿no? En la primera fase se hizo una estructura para sobre ella disponer lo que será el teatro del parque, ¿no? Eso lo presentamos hoy. La edificación actual, como habéis comprobado en las imágenes, tiene un estado obsoleto y debe adaptar el espacio escénico a la idea general del paseo de Santa Bárbara. Eso comprende la construcción de algunos recintos y de algunos espacios, así como acondicionar otros que ya existen, ¿no? Bueno, este proyecto de esta nueva segunda fase se erige sobre una idea básica, la integración del teatro con el entorno, con el Parque de Noves, que es una joya botánica, ¿no? Valga también la ocasión, recordarlo, de la ciudad. En la estructura diseña de la primera fase se proponía el teatro como una infraestructura más aislada, donde parecía que había caído del cielo el propio teatro, sin que el teatro conjugara con todos los elementos vegetales, con la arquitectura del entorno, etc. Y de esta manera entendemos que se gana, ¿cómo no?, de forma que se integra y de forma que sea permeable también, ¿cómo no?, con el entorno. En esta segunda fase lo que hemos hecho ha sido, ¿cómo no?, como decía, introducirlo en el entorno y también, ¿cómo no?, garantizar medidas de protección para que el elemento que se introduce en este espacio, lejos de generar ningún tipo de inconveniente, al contrario, proteja más o menos si cabe lo que son todas las joyas botánicas que existen en el parque. El proyecto, como estaréis contemplando, reviste de una piel traslúcida de vidrio y revestimiento para facilitar, en este caso, la integración con el entorno. Este revestimiento se iluminará desde el interior en representaciones nocturnas, de forma que se conforme el teatro en sí como un objeto iluminado, que, si me permitís la metáfora, flote, no por así decirlo, entre la vegetación del parque. Partiendo de la búsqueda de la funcionalidad, en esta segunda fase se ha aplicado por los técnicos municipales un enfoque, como no, contemporáneo de la arquitectura. El teatro, como contempláis, es un edificio de tres niveles y dos plantas con un graderío con inclinación para permitir la mejora en el visionado de la escena. Se han reformulado los accesos y en el patio de butacas se modifica la configuración de las bancadas dependientes y también con escalinatas metálicas para conectar el patio de butacas con el escenario, de forma que, como estáis contemplando, el concepto del teatro también cambia, integrándose, como no, también a las nuevas necesidades. En total se disponen 22 palcos y la capacidad total del teatro será de 1.122 personas. Las personas con movilidad reducida contarán con 12 asientos delante del patio de butacas y, en caso de que haya necesidad de aumentar esta dotación para personas con movilidad reducida, también se podrá contar con cinco palcos a cada lado, que también, como no, son accesibles en base al proyecto. En tal caso, los palcos que se utilicen para Talfín tendrán capacidad para dos personas, de forma que, en total, se podrán contar con 20 plazas más de personas con movilidad reducida, llegando el máximo de personas con movilidad reducida que puedan disfrutar, como no, de toda la programación cultural de 32. Lo cual, si lo comparamos con el mínimo que se establece en normativa, que es de un 1%, lo superamos con creces. Del 1%, que sería quedándonos estrictamente 12 plazas para personas con movilidad reducida, llegamos hasta 32. Creo que también cumplimos sobradamente con el compromiso de hacer Cádiz una ciudad más accesible y, como no, sus dotaciones del mismo modo. A su vez, el proyecto contempla la instalación de un sistema de bucle magnético para que las personas con discapacidad auditiva, al igual que en el Teatro Falla, puedan también acceder a toda la programación y, como no, también entregaremos un sistema de pictograma de forma que aquellas personas que tengan TEA también puedan acceder de la mejor manera, con la mayor funcionalidad, con la mayor accesibilidad al espacio. En general, en esta segunda fase se respeta la situación, la irritación y el trazado general del patio y butacas, aunque se modifican, se rehabilitan, se sustituyen de forma integral elementos del espacio, como el conjunto del escenario en sí y las alas laterales. También se incluyen, como no, nuevas instalaciones de camerinos, que son necesarias para la actividad que queremos que albergue y que no contaba precisamente el anterior proyecto. Por eso, al inicio de la intervención hablaba de que el proyecto, incluso de esa segunda fase que hemos reinventado, también presentaba grandes carencias en cuanto a cómo podía ser útil para las representaciones que luego se fueran a utilizar. Cuenta también con un ascensor para que sea accesible a todas las escalas, a todas las plantas y, como no, pues el enfoque y el uso será de teatro auditorio. Se implementan medidas de protección acústica, de arroz de energía, de aislamiento técnico, para que también este proyecto, esta nueva dotación, este nuevo teatro, también vaya ligado con todas las pretensiones que planteamos desde el Ayuntamiento en materia de eficiencia energética y sostenibilidad. Y, por tanto, a mi juicio, como ha planteado el alcalde, se convierte en un edificio que, aparte de recuperar ese uso cultural en el teatro, de dinamizar también se puede convertir en un referente en cuanto a funcionalidad, arquitectura moderna y, como no, eficiencia energética. En total, el dato, que vosotros también trabajáis con datos y es preciso que los dé, aunque suene un poco a tostón, se van a construir 1.550 metros cuadrados sobre un solar de más de 2.000 metros cuadrados. El presupuesto del proyecto es de 1.210.000 euros y, desde que se empiecen las obras, cuenta con un plazo de ejecución de diez meses. No obstante, hay unos plazos que tenemos que seguir cumpliendo. Con la presentación del proyecto no significa que mañana empiecen las máquinas a funcionar. Ojalá, ojalá, ¿no? Por tanto, una vez que el proyecto técnico está presentado, pasamos ahora a la presentación ante la Comisión Provincial de Cultura. Esperemos, en este caso, que las Administraciones que tienen que arrimar el hombro trabajen con la diligencia que merece un proyecto de esta envergadura para con la ciudad. Una vez que tengamos el ok de la Comisión Provincial de Cultura, entonces ya podremos pasar a licitación y, conforme se dé la adjudicación, ya iniciar la ejecución del proyecto y, por tanto, a partir de ahí se contarían estos diez meses de plazo de obra. Por tanto, creo que ha quedado demostrado con esta intervención, con esta presentación, cómo el proyecto, una reinvención, queda de forma asobrada también, permitidme que redunden ellos, cómo los técnicos municipales son capaces de hacer intervenciones de calado en la ciudad, ¿no? y que entendemos que va a revitalizar, cómo no, un espacio que nos merece, que es el fondo de saco de la ciudad, la zona de Mente Hidro, la Viña, el Balón, con un espacio que existía y que ahora por fin se puede recuperar.